Hola amigos del Poli, soy Catalina Sánchez Ayerbe, actual presidente de Wayanar y Wunderman Colombia, egresada del Poli en 1998. Las funciones que tengo actualmente en Wayanar son básicamente sacar, poner a brillar a la compañía aquí en Colombia. Somos parte de una de las redes más importantes y más grandes del mundo y necesitamos darle esa posición a Wayanar en Colombia y ese es un poco el reto que tengo yo en este momento. Ser identificada en este momento por tantos medios con un perfil tan alto es, como lo dije al principio, un reconocimiento a 21 años de trabajo bien hecho, de trabajo juicioso, de aprender, de crecer, de un respeto por los clientes, por nuestra profesión, del respeto por la publicidad bien hecha. El Poli me aportó para todo el desarrollo de mis funciones las bases, realmente todo lo que soy y el amor por la publicidad lo desarrollé en el Poli con mis profesores, con todo lo que aprendí. Hice mis dos últimos años de carrera trabajando en Macan y tuve la suerte de trabajar para cuentas espectaculares como Coca-Cola. Dirigí la cuenta de Coca-Cola desde que era la practicante hasta que dirigí la cuenta completamente. Tuve el honor de trabajar con clientes como Avianca, de apoyar su estrategia, su primera estrategia de cambio de imagen. He ganado EFIS, he ganado Un León en Canes, que obviamente yo estoy hablando como si fuera yo, pero siempre en publicidad creo que los premios se logran en equipo. Una de las cosas que más me gusta de la carrera en el Poli es que le abre a uno muchos caminos, no solamente podemos irnos por el lado de las agencias de publicidad, sino podemos ser clientes, podemos trabajar en los medios, entonces nada, solamente disfrutárselo, amar lo que hacen, porque cuando uno ama lo que hace, le pasan cosas tan lindas como la que me está pasando en este momento.